Y atención si te cuesta conseguir la tarjeta SUBE porque hay pocos puestos de venta, sobre todo la nominativa, la que tiene que tener tu nombre y tu número de documento porque es útil que esté así nominada, porque la necesitas para la tarifa social, para un montón de beneficios. Se agregan a partir de hoy nuevos puestos de atención donde se vende la tarjeta SUBE. En las estaciones de retiro donde están las líneas Mitre y San Martín, en Plaza Constitución y en Plaza 11. 300.000 usuarios diarios hay de la tarjeta SUBE que pasan por estas distintas estaciones. Desde las 5 de la mañana y hasta las 9 de la noche en los distintos puestos vas a poder adquirir esta tarjeta. ¿Dónde la tenés que registrar? En el caso de que así lo desees y reitero, es muy útil para los distintos beneficios. www.sube.gov.ar, sobre todo para aquellos que estén tramitando la tarifa social, entre otros beneficios que dan la tarjeta SUBE para jubilados y pensionados, para que puedan viajar gratis en determinados días y horarios. Así que reitero, estación de retiro, Plaza Constitución y Plaza 11, a partir del día de hoy los distintos puestos venden la tarjeta SUBE.